Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Comencemos con el video. En el video del día de hoy, como ya leyeron en el título, voy a estar probando dos cosas a cierta. En primer lugar va a ser este ramen, o como se dice en Corea, ramen, pero en este caso es chino, así que por lo que sé, se dice ramen. Ahora se los muestro bien cerca. Ahí lo ven, acá está. Bueno, este me salió 325 pesos argentino. También voy a estar probando el coco pan. Este es coreano. Nunca lo probé, tiene coco y uvas. Así que ahora vamos a estar viendo esto. Primero que nada, creo que la mayoría ya sabe, soy argentina, así que no soy de comer estas cosas. Pero ahora me interesa mucho la cultura asiática, porque me gusta el K-pop, también me gusta el Zip-pop, mirar dramas, tanto japoneses, coreanos y chinos. Me gustan mucho diferentes culturas de Asia. Y bueno, lo primero que voy a hacer, es por experiencia viendo videos, lo voy a hacer de esta forma. Voy a poner, acá agua hirviendo, que ya la tengo acá. Yo una vez hice maruchan, es diferente porque ya venía con el tarrito, pero ahora viene así. Así que lo que vamos a hacer es, voy a poner el agua, con cuidado. No me vaya a quemar, lo vamos a poner al espacio. Creo que ahí está bien, por ahí me pasé de agua, no sé. Bueno, ahí se ve que está hirviendo, así que nos vamos a poner. Bueno, ahora hay que abrir esto. Ahí está, ahí está, abrió. Los voy a acercar. Acá está el fideo y acá están los sobrecitos que hay que ir agregando. Esto es muy chino, yo no sé de chino, pero me interesa mucho. Voy a aprender chino en algún momento de mi vida. Bueno, acá están los palitos, los voy a usar para hacer todo esto, así que... No sé cómo se dice en palitos, si no, si en chino. Pero sé que en coreano se dice chokara, chokara. No sé si lo conocí bien, pero algo así, yo estoy aprendiendo coreano. Acá están los palitos, ay qué emoción. Esto se hace así. Acá. Bueno, yo vi que hacen para acercarle. En Japón creo que es de mala educación, pero en Corea creo que no. También hacen así. Sí, lo es. Bueno, acá están. Yo estuve practicando con otros palitos. Algo así. Así que bueno, ahora vamos a ver. Bueno, el agua ya estaba hirviendo. Lo que vamos a hacer es poner esto. El orden de los factores no altera el producto. No sé qué es esto, pero vamos a ponerlo. Vamos a ver. Con esto. Voy a revolver un poco. Le voy a poner un poquito. Si ya después me gustó, le pongo más. Es que hay que hacer las cosas completas acá. Espero que mi experiencia viendo dramas y videos asiáticos en general. Esto va tomando un olor muy asiático, la verdad. Acá abrimos esto. La verdad que si está mal, no sé. No sirvo ni para hacer un ramen. Que no se pegue. Bueno, creo que va quedando. No está tan mal como parecía. Bueno, hasta ahí está bien. Creo que está potente. Vamos a poner los videos. Y esto lo tienen acá también. Está más duro que... No sé. Voy a poner un poco más de agua. No se enojen, please. Ahí está. Ahora lo voy a tapar. Sé que se tapa ahí. Vamos a esperar unos minutos. Tiene un olor muy raro. Un olor que no estoy acostumbrada. Pero es un olor que me transporta hacia... Así que... Está muy bueno. Así que, bueno. El olor es como... Es de cerdo. Así que tiene un olor. La próxima, si les gusta este video, voy a probar uno que... Creo que era un ramen de Japón. Que era tipo con vegetariano. Así que, bueno. Vamos a ver. Mientras tanto, vamos a hacer otra cosa. Dejando esto por un lado. Acá tenemos... Coco Pan. Esto es coreano. Me interesa. Y cómo lo vamos a tomar. Vamos a ver cómo es adentro. Así que traje este vaso para ponerlo. Está frío porque estaba en mi heladera. Ahí lo abrí. Y lo voy a... Verter acá. Tiene un olor re rico, che. Bueno, les cuento. Este me salió 200 pesos. Era el más chiquito porque hay uno más grande. Bueno, ahí lo pueden ver. Voy a probar. Es muy rico. Es un jugo. Es muy rico. Se los súper recomiendo. Lo tomaría todos los días. Así que cuando vaya a ir a poder... Es mi sueño. Diosito. Vamos a mirar los... Esta, esta, eh. A ver. Vamos a ver si puedo agarrar. Ven. Te está apasionando. Sí, ven. Así es. Me siento re especial. Arre. Es que no lo saben. Amo. La verdad que al principio... Lo voy a agarrar. Pensé que no me lo gustó. Ahora que todavía ni lo probé. Está re caliente, che. Miren. Gente, lo estoy agarrando, ven. Lo estoy agarrando re bien, siento. Ay, me comé. Me salen todas las piernas. Vamos a hacer la técnica de... La verdad que no tendría que ponerme algo. No, no importa. Vamos a intentar no ser tontas. Bueno, ahí se ve. Yo creo que se va a ver. Prendí el motor en mi casa, disculpen. Pero voy a tener que seguir con el video igual. Ahí estoy de vuelta. Acá está el Coco Pack. No. Riquísimo. No sale. Bueno, hago así. Hago así. Agarro. Y ahí. Disculpen que ya les dije. La práctica es la que hace al maestro. Así que... Técnica de poner ahí. Después agarrar el otro. Así, más lejos. Ahí. Bueno, esta es mi técnica. Bueno, ahora sí. Voy a actuar. Aprobadísimo. Está riquísimo. Bueno, esta es mi cena. Acá en Argentina, en este momento, que estoy grabando el video, son las 10 y 16. No sé. Deba. Es como genial en coreano. Algo así. Ahora entiendo a Jimmy. Y a todo. Cuando comen y se les cae todo. Bueno, me siento así. No, 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 no. Esto es... Para los ascéticos no es nada. Es algo común, cotidiano. Pero para nosotros, los extranjeros. Acá estoy comiendo comida china. Y coreana. ¿Qué más puedo pedir? Soy tan feliz con tan poco. En total, esta comida me salió... 325, 200, sería... 525. Nada más necesitaba ver viendo. ¿Verdad que estoy aprendida? ¿Qué estuve haciendo toda mi vida? I don't know. ¿Qué es la galleta? ¿Y qué puedo decir para concluir esto? ¿Qué amo la cultura asiática? Aunque tenga su lado negativo. Tiene cosas positivas. La gastronomía. Que todavía me falta probar muchísimas cosas. Y de la cultura también. Porque es todo lo contrario a Argentina. A Latinoamérica. A América. Como dicen, todo está al otro lado del mundo. En el Océano Pacífico. Pero... Corea del Sur. BTS. Strike it. Blackpink. Todos esos grupos de K-pop. Que hicieron que me interese la cultura. La verdad que... Es algo mágico. Gracias a eso estoy... Conociendo cosas nuevas. Abriendo más la mente. Desde ese momento como que abrí... La mirada al mundo. Me siento re feliz. Desde ahí... Love Yourself. Gracias a RM. Vendemos. Y bueno, ahora... En poco tiempo... En menos de un mes... Voy a cumplir 18. Tengo muchos sueños que cumplir. Quiero conocer Asia. Principalmente Corea. Así que espero que... Eso sea pronto. También me gustaría poder... Dedicarme a algo relacionado al K-pop. Por eso estoy aprendiendo coreano. También inglés. Así que... Así que... Bueno... Gracias por haber visto este video. Suscribite. Dale like. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.